qué tal amigos en esta entrega les traigo la transformación de una lámpara de piso tipo deck a una lámpara de pared tipo aplique para el proceso primero tomamos las medidas mínimas para poder hacer el corte en este caso la tolerancia para permitir el giro es importante en este caso en particular la voy a recortar a unos 12 centímetros aproximadamente transferimos la medida deseada al tubo base con ayuda de una escuadra y marcamos por todas las caras del tubular luego con mucho cuidado hacemos una marca en cada esquina del tubular usando la sierra o la segueta la mayoría de estas lámparas chinas con diseño italiano son fabricadas en aluminio con pintura al horno o sea que es fácil cortar la técnica más cómoda aún más precisa implica en cortar los extremos y luego encontrar el corte en el centro del tubo pido disculpas por el movimiento de cámara ya tenemos el tubular cortado y procedemos al lijado lija de grano grueso o con una lima fina retiramos la tapa y sacamos los cables para proceder al desarmado de los elementos giratorios para eso podemos ayudarnos con una llave ajustable o una llave con la medida que corresponda tomamos medida de la ubicación de los orificios de sujeción y los transportamos a la base cortada con ayuda de centro punto fijamos para taladrar abrimos un primer orificio guía luego ensanchamos usando mechas de mayor dimensión una vez obtenido el diámetro deseado hacemos pruebas y verificamos que calza con precisión pasamos los cables ajustamos y luego insertamos arandelas y tuerca para fijación una vez fijo procedemos al paso del cableado que es bastante sencillo tenemos línea neutro y el cable amarillo que corresponde a la tierra ajustamos todos los tornillos procedemos a tapar y bajamos los cables hasta el extremo opuesto de la lámpara y bajamos los cables hasta el extremo opuesto de la lámpara o similar eso evitará el paso del agua en el caso de ser usado la intemperie y ya tenemos la lámpara prácticamente lista podemos ver que el sistema nos permite girarla y está lista para su instalación muchas gracias